bueno por favor tome nuevamente su guitarra hacemos el acorde de sol mayor y vamos a tocar con el acorde de sol la figuración que encontremos del ejercicio número 13 hasta el 16 vamos a hacer de a 4 en 4 bueno y tratemos de solfear las niñas ya saben que hacen el sol que usted pisa en la primera cuerda tercer espacio y los hombres nosotros hacemos tercera cuerda al aire sol y las damas hacen acá nota real bueno pero utilice el acorde de sol mayor para hacer la figuración o sea que estamos leyendo estamos solfeando entonado y digo con una sola nota quiero decir pues con la altura sol y con la guitarra ejecutamos la figuración que encontramos bueno vamos a hacerlo seguido derecho no vamos del 13 al 16 y dice 1 2 y catorce sol 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 Sol, sol, 1, 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 sol, sol, 1 Bueno, ahora vamos del ejercicio 17 hasta el 20, bueno, seguido, listo, entonces marco 2 y empezamos 1, 2, y sol, 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 Sol 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 vamos del 21 al 24 y dice un, dos y ¡Seguimos! ¡Veintitrés! Sol 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 Número 3, miren acá, vamos a abordar cada sistema, cada ejercicio, empecemos por el 25, observen que lo que vamos es a combinar las figuras que ya vimos anteriormente, o sea, negra, corchea, corchea negra, entonces esto va a sonar ta, 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 bueno, la rítmica. Entonces vamos a solfear uno por uno y dice un, dos, y sol, 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 sol vemos acá son más cortas bueno lo hago porque probablemente se vayan a encontrar eso en alguna particella y bueno usted sepa cómo leerlo y tocarlo y escribirlo también no bueno y dice un 2 y son 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 aquí en el ejercicio 27 la misma figuración ta 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 bueno y dice on dos sol 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 En el ejercicio 28 encontramos tres corcheas ta 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 ta. Bueno, y dice un, dos Miren acá en el 29 Encontramos negra con puntillo Negra corchea Entonces esto va a sonar como si fuera Bueno, un, dos Aquí en el ejercicio 30 encontramos una negra pero no con puntillos sino con silencio Es decir, el resultado rítmico es lo mismo que vimos anteriormente, un poquito más corto Y aquí es, bueno, y dice 30, un, dos y, sol, 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 sol Repetimos, sol, 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 sol Aquí en el 31, fíjense que entramos con un silencio de negra con puntillo Entonces ahí en ese pulso, pues no ejecutamos nada, estamos aquí en el 31 Bueno, entonces dice, un, dos y, un, sol, 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 sol En este ejercicio 32 encontramos, ta, 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 bueno, y dice, un, dos Sol, 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 sol Acá en el 33, sí, es lo mismo, ta, 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 es lo mismo que el anterior simplemente que lo coloco aquí porque estas dos corchillas son más cortas pero el resultado rímico es lo mismo y dice 33 1, 2, y Sol, 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 Sol 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 Sol, 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 Sol Observen acá en el 34 esta figura es muy importante esta que están viendo acá silencio de corchea y dos corcheas la vamos a encontrar en muchas músicas esta figuración entonces no la vayan a olvidar es como si fuera digamos miren acá miren el ejercicio 28 lo ven acá acá vemos estas tres corcheas es como si fuera rápido, rápido, rápido ta, ta, ta ahora esta primera corchea vamos a mutearla mutearla es silenciarla y en el 34 volvemos nuevamente encontramos un silencio de corchea miren acá en el primer tiempo entonces en vez de en vez de yo decir rápido ahora voy a decir pido, pido, pido o sea que el ra lo muteo lo silencio pues quiero decir que no lo ejecuto entonces me va a quedar ta, 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 ta como si fuera pido, pido con respecto a la palabra rápido yo estoy diciendo pido, pido, pido o si toma la palabra música diga zica, zica, zica bueno vamos a ver y dice 34 1, 2 y Sol 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 bueno, muy importante esta figura porque la vamos a utilizar en el bambuco andino colombiano y en otras músicas latinoamericanas, entonces, atentos aquí, el ejercicio 35 es muy importante, Un, dos, y...